Hola amigos, nuevamente Isaac del Grupo Morsa. El día de ayer subí un video de cómo toco Yellow Submarine. Me está faltando una nota, la nota es Si. Entonces, si la mano izquierda va haciendo esto... La mano derecha hago esto... Dije, ¿cómo puedo meter este Si? Lo que se me ocurrió, que es una nota pedal, el Si se mantiene todo el tiempo. Eso es una nota pedal, mientras la mano derecha hace una cosa y la mano izquierda hace otra figura, se mantiene siempre este Si. Entonces, con el software que ocupo, que es Reason, estoy repitiendo esa nota. El Si lo estoy repitiendo en la tecla de Re, de Mi, Fa sostenido, Sol, La y Si, en todas esas notas. Reason estoy metiendo el trombón, y con Contact estoy metiendo un saxofón, y una trompeta. El volumen lo tengo controlado, del trombón, que es Reason con este. Entonces, si ustedes se fijan, aunque yo esté cambiando de nota, siempre va a sonar ese Si. ¿Sale? Entonces, va a sonar así, a ver qué les parece. Ojalá les guste. ¡Saludos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!